¿Qué sucede? ¡No puedo decorarlas más! ¡Bam! ¿Qué sucede? Los dulces desaparecen. ¿Qué sucede, amigo? No puedo. ¿Por qué pelean, amigos? ¡Ella rompió mi cámara! ¡No! ¿Qué sucede? Estábamos arrojándonos agua y las cubetas dejaron de funcionar. Ahora no podremos cargar más agua. Amigo, ¿por qué no se divierten con sus hula hulas? No podemos bailar, Plim. ¿Qué sucede? ¡Mi monopatín se... ¿Qué sucede, Nesho? Las hojas se despegan de mi cole... ¡Ahora! ¡Miren! ¿Qué sucede, vaqueros? El caballo no funciona, Plim. ¿Qué sucede? Los ingredientes desaparecen. ¿Qué sucede, amigos? La máquina no funciona. ¿Qué sucede? ¡No puedo! ¿Qué sucede? No puedo armar el robot. ¡Mi traje no funciona! Y yo no pude jugar. ¿Qué sucede? El balón de fútbol se... Nos quedamos sin papeles. Y ya no podemos jugar. ¿Qué sucede, Maylee? ¡No puedo hacer globos! Amigos, el papel aún no se ha terminado. ¿De verdad aún quedan de acuerdo? Acuarela, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, amigos? Los juegos desaparecen, Plim, Plim. ¿Aquí no podremos festejar el cumple? ¿Qué sucede? No podemos decorar el pastel, Plim, Plim. ¡Juntos logramos limpiar el fondo del mar! ¿Quieren cantar con nosotros? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué sucede, Hoggie? ¡Mi traje se arruinó! ¿Qué ocurre, Hoggie? Estos colores no pintan. ¿Qué sucede, Maylee? Plim, Plim. Con esta pelota ya no quiero... ¿Qué habrá sucedido? Está todo desordenado. ¿Qué sucede, Acuarela? Creo que tengo demasiados colores en mis manos, Plim, Plim. ¿Qué de Acuarela? No puedo hacer el muñeco. Y la nieve desaparece. Amigos, no peleen. Hay disfraces para todos. Pero Hoggie no me deja ser el rey. No, Plim, Plim. Yo quiero... ¿Qué te ha sucedido? ¡Ese control no funciona! Ya veo. ¡Ple, Maylee! ¡Ple, Plim! ¡Ple, Plim! Son residuos. No sirven para ser... ¡Cede, Bam! Es pastura. ¿Qué te ha sucedido? ¡Ese control no funciona! ¡Ple, Plim, Plim! ¡Ple, Plim! Fui yo quien perdió nuestra comida. ¿Qué sucede, Bam? El tobogán no me deja entrar en la piscina, Plim, Plim. No sé... ¡Es cierto! No parecemos una orquesta... ¿Qué sucede, Hoggie? Mi videojuego no funciona. No puedo seguir... ¿Por qué no están inventando? ¡Él no sabe armarlo! ¿Ah? ¿Qué sucede, Hoggie? Ya no soy el increíble Hoggie, Plim, Plim. ¿Qué sucede? ¡El aro desapareció, Plim! ¿Qué sucede, Bailey? ¡Las figuras desaparecen! ¡No puedo terminar! ¡Sucede! ¡El avión no funciona, Plim, Plim! ¡R doesn't do eso! ¡Guys a lo hacernos! Gracias.